B você, seu amigo, one 나라 두� Congressional, pensa, Dios, meu Deus. A dust, dez, 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 nez, dez, 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 dez... Si es de que Dios mío, piedad, Señor piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu sangre preciosa, piedad, Señor piedad, por tu sed arco rosa, piedad, Señor piedad, por tu sed arco rosa, piedad, Señor piedad. De que, de que Dios mío, piedad, Señor piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu aflicción del puerto, piedad, Señor piedad, por tu costado abierto, piedad, Señor piedad. Por tu saludo, piedad, Señor piedad, por tu sed arco rosa, piedad, Señor piedad.